qué tal gente muy buenas a todos bienvenidos al canal bienvenidos a otro otra noche directo de si te acostumbraba a twitch bienvenidos a otro vídeo de sacred continuamos con la serie nos habíamos quedado acá en este fuerte draco había que ir a acá a hablar con bilia no sé si es una alcaldesa que corcho es una baronesa y de esa manera terminar la misión que nos encomendaron o sea es parte de la misión principal no me acuerdo si el gato está tirando todo yo arranco el directo y si no son los mensajes de whatsapp o llamadas es el gato que está como loco igual a ver está pasando en todos lados el gato de conocidos y amigos tienes tan cómodo no sé y este se quiere meter en el mueble sé qué le pasa qué nivel es esto 23 no acá no me voy a meter hay que dar toda la vuelta por acá no es así que no siempre hay como una interrupción cuando cuando grabo sacred porque no me pasa en otro juego por ahí sí en en caballeros de la antigua república pero porque bueno es una cosa de fuerza mayor pero hago sacred y es como que se alinean todos los los planetas y dicen bueno vamos a a trolearlo este muchacho así que vamos por acá bueno gracias como siempre por hacerme el aguante por mirarse la serie de sacred recuerden que los que somos muy antiguos en el canal muy viejos o sea yo obvio porque soy el dueño del canal pero hay algunos suscriptores que son muy antiguos y conocen digamos de dónde nací o sea yo me hice youtuber por dos personas uno por un amigo que tengo que sigue subiendo vídeos esto es y otro por un canal que desapareció que se llamaba la vieja escuela del pc que se llamaba carlito gamer entonces desde ese momento yo tomé las series de carrito gamer y las rehice en mi canal o sea todo lo que él subió los los subí yo creo que no quedó juego me parece que diablo es lo único que no subí de lo que él jugó así que medio que trate de de seguir el camino están a lo a lo cristiano una cosa así siguiendo el camino de cristo algo por el estilo así que bueno él se quedó con sacred se quedó con dagerfall colgado y se quedó con caesar 3 creo que él no lo llegó a terminar son las últimas tres seres que él hizo estoy hablando del año 2000 14 si mal no recuerdo la última que subió vídeo así que bueno nada las resucité y las traje así que bueno nada acá estamos para ir a los más puritanos se van a acordar y van a decir qué bueno que el chabón está subiendo esto porque son las últimas series que él subió pero bueno los que no opa qué onda los que no bueno nada no van a saber quién hablo pero no importa ya opa porque dos con con mensaje ten cuidado amos y la varonía de máscara él está bajo el control del varón de mordray sus soldados han tomado las calles de mordray maldito sea ha osado retener a ley divilia hasta que acepte casarse con él ese miserable quiere legitimar sus aspiraciones al trono ahora la pobre dama busca consuelo en sus jardines tras saber que su prometido el príncipe borian ha sido asesinado por los orcos en el campo de batalla del desfiladero de la serpiente sigue tu camino a monsi y evita los secuaces de de mordray en estos tiempos tan oscuros bueno básicamente el mensaje era el mismo bueno vamos a ver dicen que está retenida la condesa varonesa no sé qué corcho así que vamos a tener que entrar a los tiros para liberarla así que bueno bueno por lo menos ayer he subido un vídeo a fecha de este vídeo ayer por ahí está un poco colgado de la nueva temporada del canal han propuesto sus juegos para subir recuerden que estamos medio no terminando la serie sacre falta mucho a bernum también a ver has sobrevivido a la traición de de mordray escóltame esta tirfa azul donde encontraremos al príncipe borian me habló de ti antes de la batalla del desfiladero de la serpiente sigue vivo aunque se diga que le asesinaron después de que el varón de mordray le traicionara mi querido príncipe escapó del campo de batalla con unos pocos seguidores de confianza y huyó hasta aquí llegaron a la fortaleza abandonada en las profundidades del bosque de tirfa azul donde pudieron curar sus heridas poco antes de que de mordray ocupara mi varonía y me retuviera contra mi voluntad la influencia de de mordray crece por momentos y está acechando el trono del moribundo arnum ayúdame a vencer a sus secuaces y llévame con mi príncipe pero lo primero es lo primero necesito ropa adecuada para el viaje bueno ropa para la varonesa ah mira es una arquera bien me gusta me gusta al fin la compañera mujer excelente a ver vamos a hablar no bueno a ver vamos a ver cómo es la misión tenemos que irnos van huye de más carel sencillo hoy así que estos son los enemigos che son duros o sea son fáciles pero son duros escudo de jade bueno ya empezamos con el loot bueno ya ahí se escapa hermano no puedo hacer mucho por favor dejen de tirar loot porque no 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 yo no puedo bien entonces para escapar de más carel creo que es por acá no sé por qué la gente está corriendo como loco pero creo que era por acá que había un puentecito decime que sí por favor porque si no me voy a patear todo esto no parece que tengo que cruzar al otro lado maldita sea ver no hay nada que se vaya por arriba no no es una isla bueno bien vamos a ver qué onda vamos por el otro lado hablando un poco de este youtuber me acuerdo que el último vídeo que dejó es estaba bastante avanzado por el capítulo 50 y pico o sea hoy son una bocha así que a mí digamos que me falta y si mal no recuerdo él estaba usando una no sé si una vampiria o diablesa no me acuerdo algo así o la elfa o la elfo oscuro no sé un poco más te los nombro todos pero creo que algo por el estilo estaba usando pero acordarme y en kds 3 se quedó en la misión de tarso como me acuerdo tengo cerebro para eso pero no para acordarme cuántas tazas de harina lleva un kilo de pan pero bueno no no hay puente acá como corcho era que se cruzaba me olvide marcelo m y m seguro un muchacho un suscriptor va a decir no pega un salto pero no sé cómo corcho no sé si un salto puede cruzar esto es demasiado yo sé que me y m debe ser el apellido el nombre pero m y m es más gracioso así que utilizaremos ese mote recuerden gente meterse a discos que yo y aviso de todas las cosas de los directos de las actualizaciones bueno y aparte ahí también se ha formado una comunidad gigante así que ahí van a poder hablar de juegos de lo que quieran todos los que entran al toque se sienten cómodos así que por algo debe ser bueno a ver era por acá la gente se mete en la escada está lleno de soldados le están pegando a la baronesa qué onda qué onda este mal nacido hijo no 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 qué hacemos qué hacemos qué hacemos qué hacemos me da miedo que se muera claramente no si wilbur no se murió nunca no me consta que la baronesa se muera igual medio que con esa velocidad de disparo del arco no no me ayuda mucho encima le pegaron espadaso y parece que le hubieran metido un cuetazo con magnum hablando de magnum hay un helado que se llama magnum acá en en argentina sé si saben cuál es ustedes es creo del magnum no es el que es como un bombón helado o sea que es crema el chocolate por afuera y adentro no tiene dulce de leche el magnum o tiene como un crocante de chocolate me acuerdo me dio ganas de pedir eso me dio ganas de ese lado ya estoy pegando poco poco y lento no sé por qué sé qué onda y este qué onda ahí va bien no sé si estoy pifiando en alguna habilidad o algo pero esto qué son a war es de máscara el perfecto uy qué onda están pegando los civiles what the fuck este hijo de su remarísima este 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 listo bueno el árbol mucho no me ayuda hasta una full están pegando a los war es de máscara él también a la barra amigo la baronesa a un le metieron un crítico que ay dios mío mataron un civil no lo puede salvar masa listo vamos a ah pero este es el foco del uuuh vamos con esto uy pero hermano es una re batalla jamás tuve una batalla tan yo lo que pido por favor es que no tiren loot porque son tantos guerreros jacuera de mordred a ver qué pasa si hago esto es un asco el golpe de certero uy qué onda pensé que se murió alguien qué pasó pero dale no me hable de rancio en medio de la batalla a mí hacerme foco a mí rancio ahí está tendrían que haber hecho una clase como pala no paladín sino tanque porque lo que hay es guerrero gradador y la será o la serafín puede oficiar de tanque dale no le queda nada de vida listo ya está ganamos la batalla uy dejaron loot me quiero morir odio que dejen loot al menos oro y potis todo bien pero ahí va listo escapamos de máscara él creo no eh ah qué qué es eso diría el de el de warcraft bueno a ver vámonos uy pero no hay dos sin tres hermano en serio salio y bandido decir que son blandos que los mato al toque yo imagino que es por acá imagino creo quiero confiar ahí estamos bueno vamos a huir de máscara él con la varonesa eh ah estos bandiditos hermosos me encanta porque caen encima tengo tan subida la habilidad del golpe este triple que ahí está bueno vamos por acá en fin veamos que nos trae la misión de huye de máscara él mucho pateo me encanta la luciérnaga lo que tiene todo por ahí está amaneciendo ah no se está haciendo de noche este es el atardecer mucho venado por todos lados demasiado conejos alces ah bien es por acá perfecto yo sigo el camino porque me quiero medio perder pero bueno vamos por acá ok pero pará me estoy yendo ah hay que hacer todo esto ahí ese está ha comido payaso porque me quiere tener un flechazo igual las flechas acá van medio lento otros más que quieren ahí está tuqui 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 si estuvieran cerca estos me los bajaba al toque y la varonesa que malísima no que es esto para primera vez que me los cruzo y esto que es gárgola del bosque nivel 25 epa bueno por suerte son re fáciles en serio son tan sencillos otro gator mortis gator debe ser por alligator y le sacan el ali algo por el estilo como un sufijo bueno oro para para tengo demasiado loot armadura perfecta de la pantera nivel 26 nivel 21 4 mil upa resistencia al fuego porcentaje para el resistencia ah no lo que es esta armadura protección 100 bueno claramente esta es mil veces mejor armadura del miedo armadura ajada nivel 26 resistencia al amado casco del peregrino protección 43 protección 93 bueno este no es una ranciada un mandoble esto lo podemos poner acá pero ponete ahí ah porque es un mandoble que tarado ahí va bueno esto acá para no ocupar lugar hombreras de jade de los siervos hombreras hombreras viles de los dioses nivel 21 nivel 24 protección 101 todas las artes de combate 7 la defensa regeneración de hechizos bueno este no está tan mal te digo que ah no da más cosas ese no se porque es más barato pero no tiene sentido bueno vamos tenemos nueva armadura quiero ver como se ve la serafina ahora está súper chetada al inicio estaba en bombachi corpiño miren lo que es ahora terrible bicho chetado posta al inicio no sé por qué arrancás en bombachi corpiño no sé por qué igual sacre desmedio así a todo juego que toma effects de jade miemont y askaron las mujeres están como muy pasadas en carnes ok vamos por acá conozco a cierto salteño que eso le copa que no que no ve esta serie ni ahí o sea están todos los directos de twitch pero esto no olvidate en serio usa el poder para matar esta herrancia y estos que quieren encima vienen caminando como como si dijeran mirá somos los polenta listo ya está eso déjalo vayan a buscar ok ah puedo llamar el caballo acá también no sé si es un tema de alejarse mucho del caballo que te lo maten el hecho de que desaparezca ay qué es esto chaval uff a ver ok tuki 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 que se cura ah bueno en serio poción de los no muertos bueno al fin una poción copada por favor lo que yo no quiero volver al desierto que lugar rimbole o sea si te gusta grindear todo bien el tema es que acá no sé si personajes que peguen en área muchos no me consta entonces no tengo idea me encanta porque tiene armas encantadas los bandidos me hace acordar a oblivion elder scrolls que en oblivion lo que tiene de malo es el auto level entonces vos tenés nivel 30 y los bandidos escalan con vos entonces vos de la nada te cruzas un bandido con armadura daédrica en el medio de de zero deal que te quiere robar 20 monedas de oro y yo pues vende tu espada hermano te compras una casa pero va que se yo no sé elder scrolls con eso del auto level en morrowing creo que a ver no que se implementó en morrowing opa a ver entonces hay que encontrar unos elfos pero para no me diste la misión ah es como un cartel que te da misiones noroeste 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 me dijo por acá pero voy a hacer misión principal y después hablo de los elfos no sé si esos elfos me ahí va vamos muy lento eso que tengo unas alas copadas oh mirá esto rancio encima afuera de la ciudad como si fuese tan normal listo looteamos nada no hay loot por dios bueno perfecto excelente a ver encuentra gambit mi lobo desapareció mi lobo guardián vagando por el bosque sigue el sureste una vieja mazmorra perfecto misión de mazmorra entretenido me gusta bueno y acá en el cofrender esta porquería la tengo que vender talia mel serage yo tenía otra cosa de serage artes oscuras escorpión yo tenía algo de serage quiero todo el set de serage pero no sé dónde conseguirlo bueno nada soldaditos a ver una casa suele haber misiones no seguramente para lootear tampoco bueno gracias a dios porque no quiero lootear más basta el loot es como es como adictivo pero es malo a ver cofre de madera me parece que estos cofres tienen oro no más pero bueno neblina odio la neblina en este juego porque es como que parece que el monitor se estuviera rompiendo algo así que es esto maestro espadachim espadachines de la corona soldado de la corona ¿ya no puedo pasar? ah no se puede abrir esa puerta perfecto ahí estamos tuqui caja bueno no dejo nada a ver el barril como que era muy normal antes los barriles en la edad media o me parece a mí creo que hasta hasta inicios del siglo XVIII me parece que el barril como contenedor era algo normal bueno y hablemos los cofres los cofres si hay hasta inicios del siglo XX pero bueno es raro que haya barriles en todos lados igual es un juego pero tiene sentido o sea como que juego medieval que ves juego medieval que tiene barriles con contenido no sé que tanto para guardar cosas es a ver yo no metería la mano un barril ni loco porque es un me parece un criadero de arañas que entre la madera entre que conserva la humedad yo me parece que no meto la mano ahí pero ni loco bien bueno oro nada más me gustaría que haya un mercader acá me está agarrando una desesperación este es el mercader de caballos si quieres vender tu caballo ah lo podría vender ¿no? ahí va precio 1360 chau ahí me dejó la brida perfecto vamos hacia aquí a ver qué pasa ¿cuánto vamos de vídeo? a ver a ver aparece es 8 minutos perfecto nada ah lápiz sí quiero ver qué chistes le pusieron dale los cadáveres de varios monstruos esta lápiz está vacía bien vamos por acá oh ¿quién es esta? el protocolo exige que te dirijas primero Shafira ¿y por qué es egipcia? bueno el príncipe a ver gracias por escoltar a mi amada Bilyar habla con mi hechicera Shafira para que te informes sobre tu nueva misión desgraciadamente desvelar la traición de Demordrey no podrá ayudarnos acabo de recibir nuevas de que mi padre el rey Arnum ha fallecido y que ahora Demordrey controla el reino cuando hayas terminado tu misión para Shafira ven y búscame en la capital ajá murió el rey hay que averiguar que lleva a los orcos a invadir nuestras tierras mis órdenes son encontrar a los chamanes orcos de Coradmur parece que los orcos no desean conquistar nada simplemente están huyendo algo les hace huir de sus tierras probablemente los chamanes orcos han consultado a sus dioses y puede que tengan respuestas encuéntralos y averigua que saben si te encuentras en peligro acaba con ellos y registra sus pertenencias te abriré un portal que te llevará a agilitar ahora vete y que la suerte te acompañe bien 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 yo sé muy bien por qué están escapando los orcos yo sé muy bien por qué están escapando los orcos bueno te lo dice el juego realmente es el mago ese que invocó un bicho enorme en cierto lado o sea medio que el inicio de juego te spoilea ya el manual del juego te spoilea que es lo que pasa bueno me gusta este se llama casa señorial en realidad es el primer nivel de de que onda arco corrupto del olvido ya no queda sitio no sé si están si lo tenía la varonesa como que pinta uy no pero a ver para ten cuidado en tu viaje bueno nada vámonos a ese arco a ver opa le agarré en otro que buen que buen diseño que buen azul no sé si es azul profundo azul marino tiene un nombre ese azul hermoso que lindo color bueno a ver antes que nada donde corcho estoy ay no me joda donde estoy ay acá en serio ay no no es cierto bueno a ver vamos a buscar el mercader estaba por acá acá abajo está el cofre ender acá está el mercader bien bueno esto se va no esto se va esto se va esto se va se va hombreras defensas está difícil esto amuleto del cuerno amuleto del cuerno nivel 26 nivel 21 nivel 11 nivel 9 bueno toda esta porquería se va ah eso lo puse para encantar bueno ya está bueno a ver que tiene este tipo mandoble espada errática del olvido todo del olvido de los reverentes de la corrupción de los siervos y de los campesinos armaduras nada nada que nivel 21 mira tengo tanto oro que te juro que me compraría grebas luminosas de los ignorantes nivel 26 nivel 9 esto claro pero como es un son grebas de ítem especial claro son mejores claro este no tiene resistencia y agilidad no más este me da defensa golpe certeo de combate claro claramente es mejor ay a ver varios potis nada demasiadas potis me da me da gana de morir me da tanta potis bueno vamos al ender chest y vamos a dejar esto y yo dejaré estas por crea para nivel 13 nivel 13 nivel 10 nivel 20 anillo de la joya físico y fuego bueno fuerza más 1 claro esto me da fuerza más 1 eso es el tema o sea todo bien pero es mucho fuerza más 1 después que más tengo acá anillos nivel 17 veneno velocidad más 7 bueno esto está bueno pero es para magia no me sirve talia mel bueno talia mel tengo hombreras pero esto es para magos para serafín maga no me sirve qué corcho hay que hacer ay no me joda pero pará si había un portal acá por qué me bueno vamos a ver si acá había un portal arriba al norte creo que había no si alguien me acuerdo que me lo dijo pero vamos a ver qué onda bueno damas y caballeros señoras y señores vamos a dejar acá el capítulo de hoy en el próximo vamos a continuar con misión principal ya no sé no sé en qué estado está a ver por lo que veo que me falta que me falta toda esta zona de acá no falta mucho estamos más no sé si estamos más que la mitad insisto no me consta ay no hice la misión esta qué tal y la de los elfos después veo a ver si puedo volver y la hago pero no sé no sé por dónde voy voy a ver si encuentro una guía y me ubico en un tiempo y espacio por mi parte les mando un saludo como siempre gracias por acompañarme recuerden que estoy haciendo directo en twitch casi a diario así que se pueden pasar por ahí unirse a discord y como siempre dar like y suscribirse mentira yo nunca pido eso así que nos vemos gente gracias chau